¿Cómo negar? Que soy tuyo, si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Música ¿Cómo negar? Que eres mi mundo Si no quisiera apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Que afortunado seré el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota Tienes tus ojos en esta boca Cuando me miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Lo que te amo se me nota